Hola amigo, ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita, denle like a todos sus programas Y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores, cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente, si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado También ya nos acompaña el investigador y catedrático Evan Ellis Que también es experto del Colegio de la Guerra de la Armada de los Estados Unidos A quien hemos invitado hoy para hablar de Para que haga una valoración desde su perspectiva Sobre este periodo que ha ocurrido Desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron Darle una patada a la República de China de Taiwán Para reconocer como una sola China La comunista Y establecer entonces una relación diplomática, comercial Y en todos los ámbitos entre Managua y Pekín Profesor Ellis, bienvenido a Café con Voz Gracias por acompañarnos Muy gusto de estar con usted Qué bueno que pude darnos estos minutos ¿Cómo valoraría usted este año? Estamos hablando de 12 meses Este fin de semana hubo en Managua Un acto en el que se brindaron copas Y bueno, se la pasó muy alegre Laureano Ortega Murillo Que es como el mandamás de las relaciones Entre la dictadura de su padre Y la dictadura de Xi Jinping Entonces hay como un ambiente de celebración ¿Se puede celebrar algo un año después? ¿Qué concretamente ha obtenido la dictadura De parte de Pekín, profesor Ellis? Bueno, para mí realmente me llama la atención La falta de progreso real que ha logrado Especialmente en comparación con los otros países Que en los últimos años han cambiado relaciones Voltando a Taiwán a reconocer a la República Popular de China O sea, cuando comparamos con Costa Rica Con El Salvador, con República Dominicana Con Panamá O sea, en casi todos estos casos Por ejemplo, Costa Rica recibieron un estadio Una compra de como 300 millones de dólares En bonos del gobierno En Panamá Habrá varios proyectos de infraestructura En El Salvador También un estadio Habla de un desarrollo de Puerta de la Unión Bueno, por supuesto En República Dominicana También proyectos prometidos de infraestructura Pero en el caso de Nicaragua Por un lado Aparte de algunas vacunas De Sinovac Y también algunas promesas De reemplazar algo De las exportaciones nicaragenses Perdidos Por el perdido de este trato de comercio con Taiwán Y la promesa de algo más Realmente se ha destacado La falta de promesas La falta de cosas reales O sea, incluso Algunos de los grandes proyectos de infraestructura Que hace años hablamos Por supuesto Este gran canal de Nicaragua De Wang Zheng Y Loriano Ortega Que se ha desaparecido Del discurso público Entonces realmente Me llama la atención Que Y Hay varias razones O sea, uno es La falta de experticia De Pro Nicaragua De Loriano Ortega Otra Realmente es que Los chinos No están Apurados De reconocer Los Ortegas Después de haber Esperado 15 años Por cambiar relaciones Entonces En el fin Lo que más Este año Se destaca Es la ausencia De progreso En esta relación Después de toda la promesa Ok Hasta ahora Concretamente Lo que hemos visto En este año Son Equipos Para la Guardia Sandinista Para que siga reprimiendo Un lote De equipos Para que los antimotines Anden mejor equipados Y que sigan Garroteando A la gente En Managua Y sigan reprimiendo A los nicaragüenses Lo otro Es una promesa De un proyecto De vivienda De unos 60 millones De dólares Y un proyecto De la seda Que al final Uno no termina De ver Hacia donde va Y si efectivamente Va a tener Resultados Para los nicaragüenses ¿Qué opina usted Sobre estos primeros pasos? En relación a Taiwán Todavía incluso Este año Han estado ejecutando Fondos Que quedaron De remanente De Taiwán Para este año Y En China O la relación con China No vemos Mayor resultados Que esto que le acabo De mencionar Sí, no, por supuesto Por un lado Sí, las cosas Que Nicaragua Ha recibido Son relativamente Típico O sea Lo de De estos vehículos Blindados Bueno, aunque Es interesante Porque a comparación De lo que Rusia Ha dado Nicaragua En los años anteriores Realmente Eso es muy Muy pequeño También Aunque relativamente Típico Que China Brinde la construcción A algunas casas Lo que últimamente Beneficia A las propias Empresas chinas Y su avance En el mercado local Nicaragense Igual como ocurrió En Costa Rica Pero también O sea 60 millones de dólares O sea Que esta escala De esto Es relativamente Pequeño Incluso Ante de la necesidad Que existe Para los Nicaragenses Entonces Sí, han sido Algunos proyectos Pequeños Simbólicos Pero también O sea En comparación A la ayuda Prohibido Por parte de Taiwán Año tras año Tras año Que realmente Era quizás Más apropiado Por el mercado Nicaragense Y también Como yo digo La indicación De un aumento De exportaciones De Nicaragua Hacia China continental Pero no hemos visto Eso Cuando vemos Los datos Vemos En este año Igual como Los años anteriores Hay una expansión Una aceleración De la penetración De China continental Al mercado Nica Probablemente Sin progreso En Las ventas De productos Nicaragenses Para beneficiar Empresas Nicaragenses Y tampoco Indicaciones De inversiones Chinos O préstamos Chinos En la economía Nicaragense Para reemplazar Lo que los Ortegas Han perdido En cuanto A espantar Los inversionistas Occidentales Con su acceso Al mercado Tan importante Ustadiense A través De Entonces Yo veo Realmente Muy poco Aunque Algunas cosas Simbólicas Según el Banco Central De la dictadura Entre enero Y noviembre Del 2022 Las exportaciones De Nicaragua A China Alcanzaron 11,3 millones De dólares Antes Estaban En Alrededor De 2 o 3 millones De dólares Se podría decir Que ha habido Un pequeño Un pequeño Un pequeño aumento Pero si lo comparamos Con lo que significa El mercado De los Estados Unidos Que es el que Este riesgo En todo este En todo esta En todo este Ambiente y coyuntura En la que la dictadura Desafía a Estados Unidos Y el tratado Libre de Comercio Está también A la vista De posiblemente Ser alcanzado Por sanciones Estados Unidos En el mismo periodo Ha sumado En exportaciones Nicaragua 1,425.9 millones De dólares Por tanto Uno mira En el balance Que no existe Ni siquiera La comparación Entre Estados Unidos Y China Pero podría decir Algunos Bueno pero es que Todavía no ha entrado En proceso El famoso acuerdo De la seda Es muy reciente Un año Para hacer Una valoración Y decir Que esto no sirve O que no vamos Para ninguna parte Pero también Podría preguntarle Profesor A la luz De estos datos Hay otro país Hay otro país Que ha recibido Tampoco apoyo De China Un año Después De haber Establecido Relaciones Con ellos Porque En Centroamérica Solamente Honduras Y Guatemala Quedan ya Como Sino Sino El opuesto Un aumento De penetración Por empresas Chinas A Nicaragua O sea Y cuando Lo comparamos Con el mercado De los Estados Unidos Lo que pasa En Nicaragua Es que Vende productos Lo que crea Valor Y trabajos Para nicaragenses Para accesar Al mercado Ostalense O sea Eso realmente No es el caso Acá También lo que usted Bien dice Esta promesa De dicho O sea La ruta De seda Etcétera Aunque Bueno Formalmente Nicaragua Conjuntado Con la franja Y ruta Pero Había un trato De libre comercio Lo que dio Acceso Por Nicaragua Al mercado Tijuana Y Solo En cantidad Pequeño De estas Exportaciones Perdidos Por los Ortegas Han sido Reemplazados En el fase 1 Y el fase 2 Lo que se promete Un trato De libre comercio Hasta ahora Todavía Yo entiendo Está en camino Pero Con situación Incierto Y tampoco Es cierto Que este trato Podría también Aumentar Las exportaciones Porque Por un lado Como yo mencioné Pro Nicaragua No tiene La experiencia La habilidad Con idioma Contactos Los empresarios Nicaraganses No están en condición De exportar café Porque no hay Un mercado Para café En Nicaragua Especialmente De exportar café Por la mitad Del mundo Cuando los chinos Pueden conseguir Este mismo tipo De café O calidad De café De Vietnam O otros lugares Mucho más cerca Situación peor Con fruta Entonces realmente Yo veo que El TLC Que está por venir Va a aumentar Aún más Las exportaciones Chinas A Nicaragua Sin beneficiar Los niques Entonces yo veo Que eso es Un perdido En muchos aspectos Por parte De Nicaragua Es decir Nicaragua Con un tratado De libre comercio El profesor Ellis Entre China Y la dictadura Sería China Quien ganaría Y no Nicaragua Es decir China metería Una gran cantidad De productos A Nicaragua Bajo la cobertura De ese tratado De libre comercio No así Nicaragua Porque Primero no tiene La capacidad De producir Lo que China Necesita Segundo El tema De cubrir Los parámetros Y los estándares De las exigencias Que tiene El mercado El mercado Chino Y entonces Estaríamos hablando De una estafa Porque al final Lo que quieren poner Es a China Como la panacea Por medio de la cual Se va a suplir Lo que Estados Unidos Deje de comprar Si es que deciden De pronto eliminar Un A Nicaragua Del tratado De libre comercio Del CAFTA Porque yo Cosas que yo lo vino Cada vez más complicado Y menos probable Pues Pero la dictadura Pretende vender Un tratado De libre comercio Con China Como la salvación Si Estados Unidos Decide No seguir comprándole A Nicaragua Es así Absolutamente Y cuando miramos Todos los casos Históricos De países Hasta con capacidad De exportación Mucho mejor Que Nicaragua Es la misma historia Por ejemplo Costa Rica Con Oscar Arias O sea Había un acuerdo Para la producción De chips Pero si uno miraba Por ejemplo Este logro Por Costa Rica Con una buena Organización De exportación De exportación ¿Cuánto logró Penetrar mercado Chino Después de su cambio En reconocimiento Por su café O por su Incluso Tenía como marca Como café Brit Pero en el fin del día Detrás de Estas cosas De los chips De Intel Costa Rica Nunca logró Penetrar el mercado Chino Con sus cosas La misma cosa Con El Salvador Casi siempre Hay En los primeros Meses Un viaje Por los empresarios Políticamente Bien conectados Y a veces Ellos logran Acuerdos Sanitarios Que les permita Exportar Algunos productos Pero luego Ya desaparece Este beneficio Pero parece que Ni en Casa de Nicaragua Había este aumento En exportaciones Beneficiando Los locales Que hemos visto Hasta un poco En El Salvador Y como usted bien dice Incluso con Un buen Organización De exportación Porque realmente Un país como China Iba a comprar Por ejemplo Café O fruta Que necesita Buscar Contenedores Refrigerados De gran costo De importarlo Enviando por la mitad Del mundo Cuando podría Más fácilmente Conseguir cosas De abastos Conocidos Por China Mucho más cerca A China Entonces Casi siempre Es algo Simbólico Y yo creo que Estamos viendo Esta realidad En este momento Tomando en cuenta Este escenario Que usted nos acaba De describir Mi pregunta es Que le puede ofrecer Entonces China A Ortega Y viceversa Que le puede ofrecer Ortega A China Porque Si lo miramos Según los números Fríamente En el primer año Los resultados Son pírricos Que le puede ofrecer China A Nicaragua Y que le puede ofrecer Nicaragua A China Aparte de Haberlo reconocido Como La única China Y haberle dado La espalda a Taiwán Que ese me parece a mí Que es el principal objetivo De China Continental O de China popular Pero Quiero saber De parte de suya Que cree usted Que pueden ofrecérselo Unos al otro Porque es demasiado pobre Hasta ahora Si Y bueno Y como también usted bien dice La diferencia históricamente Entre este tipo de ayuda Que ofrece Taiwán Cosas apropiado Para fomentar El desarrollo De Habilidades Capacitación Cosas así Versos Casi siempre En el caso de China Son cosas Que son Para el beneficio De las mismas Empresas chinas Buscando Proyectos de Infraestructura Etcétera Y por buena razón O sea Después de O sea Desde 2007 Cuando los Ortegas Regresaron a poder Hasta ahora O sea Durante 15 años Los Ortegas Buscaban De aprovechar De los tihuaneses Hasta el máximo Extento posible Y solo cuando O sea Antes de esta Condenación Por la comunidad Internacional Por las elecciones Fraudulentes De noviembre De 2021 Solo al llegar A este punto Con sanciones Por los Estados Unidos Sanciones Por Unión Europea Los nicaragenses Bueno Los Ortegas Llegaron Espantados Por la posibilidad De isolación Internacional Quizás De perder Acceso Al mercado Estadualense Por CAF DDR La perdida De inversionistas Aunque Hasta ahora El vice El banco Interamericano Ya sigue Prestando dinero A los Ortegas Pero realmente Solo fue En la última hora Que los Ortegas Buscaban cambiar Relaciones China Yo creo que Esperaban Mucho más Que han recibido Y también Yo creo que Esperaban Algo de Digamos Protección O sea Político Que China Iba a evitar O sea Acciones Por el ONU O otras Que podría Condenar Por derechos Humanos Otras cosas Los Ortegas Y quizás En el fin Eso es Lo más importante Que reciben Los Ortegas De esto Es un actor China Que busca Bloquear Cualquier acción En el ONU Contra Para condenar Los sandalistas Y quizás Un poquito De disponibilidad De más productos Chinos En las calles De Nicaragua Pero Yo no veo Bueno Por ejemplo Que ha pasado Con Wang Jing Si yo recuerdo En octubre Y noviembre Wang Jing Estaba Hablando Que tan bien Que HKND Todavía Tenía Esta oportunidad De desarrollar El canal De Nicaragua Y Brito Y todo esto Pero yo creo Que no he escuchado Nada de Wang Jing En este momento Entonces Lo que yo veo Como posibilidad Para el futuro Hasta que cosas Cambien Es Relativamente poco Wang Jing Es una fábula Mal contada Profesor Eli Hasta ahora Lo vemos Los que nunca creímos En el canal Lo vemos como Como eso Por una estafa Clarísima Pero Miraba yo Este artículo De Expediente Público En el que usted También dio una entrevista A los amigos De Expediente Público Y se los recomendamos Que lo busquen También en su página web Y usted decía Que China También Se venga Muy sutilmente Del hecho De que Ortega Y Murillo Hayan estado Durante más de 15 años Desde que volvieron Al poder En esa relación Alegre En la que Obtenían recursos Y alegremente Le sacaban dinero De la cartera A los taiwaneses Y se desentendían De China popular En que basa Esta situación Porque Es China Un sistema Vengativo Que te cobra Factura Sin que te des cuenta O te dice Sabes que Ok Ah Vos crees que voy a correr Entonces A darte ahora El montón de plata Cuando te costó 15 años Y más Darme la mano Y reconocerme Como quien soy La única China Según ellos Si Yo creo que Eso es Es un hábito Ya bien Documentado En mucho comportamiento China En muchos países Por ejemplo Podemos recordar Con Argentina A veces Los chinos No hacen cosas Como nosotros Los gringos En que decimos Ah Ustedes violaron Un principio De ley Entonces Ya 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 Qué mal Entonces Lo que los chinos Hacen a veces Con cara De sonrisa Es buscar La manera De hacer pagar Con la cuchilla En la espalda Por ejemplo Cuando Argentina Estaba Ya Obstaculizando Importaciones Chinas En como 2010 China Muy calladamente Ya cortó Un flujo De 2 mil millones De dólares De compra De De soja Argentino Hasta Obligando El enquel Entonces Canciller Jorge Timmerman De ir corriendo A Beijing Y luego Cristina Fernández De Kirchner Para reconciliar La cosa Y misma cosa Argentina Cuando Australia Cuando Australia Atrevió A cuestionar Estos orígenes De Wuhan De coronavirus Entonces China respondió Con cortar Fuertemente Todos los compras De productos Como puerco Y otros productos Agrícolos De Argentina Para enseñar Una lección Yo creo que Eso es algo Muy parecido Los chinos Ya hablan Bonito De bienvenido Nicaragua Etcétera Y por supuesto Eso ha sido Un beneficio Para los chinos En sus maniobras Contra Su rival Taiwán Sin embargo Yo creo que Ellos Entienden muy bien Que Como los Ortegas No lo hicieron Inicialmente De regresar a poder Si no esperaban Tanto tiempo posible Entonces Parece que La actitud De los chinos Es muy sutilmente Ah Ustedes no estaban En un gran apuro Para ayudar a nosotros Entonces Ahora Nosotros Tampoco estamos Tan apurados De ayudar A ustedes En su momento De necesidad Entonces Si Yo creo que Es algo Muy sutil Pero explica un poco Porque no vemos Quizás Más cosas A diferencia De lo que ha recibido Costa Rica El Salvador Panamá O sea República Dominicana Etcétera Etcétera Ahora El tema Relacionado Con El manejo Geográfico De Nicaragua Más allá del canal Que es la fantasía De Juan Jim Que llevó Laureano Ortega A Nicaragua Y que quería A través de ello Pues Robarse un montón De tierras De los campesinos En la ruta Canal Dicho sea De paso Esa ley Sigue vigente No se ha eliminado Sigue vigente Y supuestamente Ese canal En algún momento Se podría hacer Yo tengo Pues Serias dudas Y no creo Nada que esto Vaya a ocurrir Pero bueno Al margen De ese canal Que es una estafa De nuevo Geográficamente Nicaragua Tiene una posición Que China Quiere explotar De manera Muy Pero muy Particular Lo mismo que Rusia Entonces A estas alturas Nicaragua No ha obtenido Muchas cosas De China Más que lo que Hemos platicado De las casas Y es una promesa Unas vacunas También Que creo que Fueron A ver Cuantas Cuantas vacunas Fueron Creo que fueron Cerca de 800 mil Dosis Que llevaron A Nicaragua Recién Se restablecieron Las relaciones Y aparte De esto La ruta De la seda Que es el otro Elemento Que está Todavía Por verse Que no va A ser Ahorita Geográficamente Profesor Ellis Usted que También le da Seguimiento A temas Relacionados Con conflictos Bélicos Y demás Esta posición De Nicaragua Al servicio De China Y de Rusia Eso si es un elemento Que pesa un montón Y no se Hasta Hasta donde Estados Unidos Ha sabido Sopesar Esa situación Porque uno ve Que hay Declaraciones Sobre que nos preocupa La relación De Nicaragua De Nicaragua Con Rusia Nos preocupa La relación De Nicaragua Con China Porque son Países que son Abiertamente Adversarios De Estados Unidos Hasta este momento Debería preocuparnos De verdad A los nicaragüenses Que nuestro país Se ha utilizado Como una plataforma Para algo más En contra De Estados Unidos Yo creo que Es claro Que especialmente Por la dependencia Que los Ortegas Ya tienen De China Que realmente Aunque no han recibido Mucho Que realmente Nicaragua Estrategicamente Tiene un gran valor Para China Un país Que realmente Los chinos Han comprado Muy barato En mi opinión O sea Si una Recuerda Esta misma Posición Geopolítica Que hizo Que Nicaragua Era tan importante Para la Unión Soviética Y especialmente Ahora O sea Cuando vemos Donde quedan Los últimos Países Que sigue Reconociendo El rival Taiwán O sea Se queda En América Central Y el Caribe Muy cerca De los Estados Unidos Entonces Por un lado Por cuestión De Taiwán El posicionamiento Económico Y en otras maneras Acá en esta área Es muy Es muy importante Y quizás Uno de los últimos Avances Chinos Hemos visto También Cuando miramos Específicamente El Golfo De Fonseca O sea Obviamente El Salvador Ya tiene Buena relación Y Bukele Con algo De hostilidad Hacia Washington Especialmente Ahora Con interés En desarrollar El Golfo La Puerta De la Unión Por otro lado La conexión Entre Atlántico Pacífico De esta carretera Mejorado En Honduras O sea Yendo hacia Cievo San Pedro Sula Etcétera Y extendiendo El Golfo De Fonseca A Nicaragua Entonces Este Golfo De cierta forma Es un punto Estratégico Que conecta Puerto Exceso Atlántico Pacífico Y también La conexión Yendo Por Estos Ítimos De América Central Entonces Yo creo que Nicaragua Da esto Y también Si contemplamos Bueno Yo no creo Que China Está en condición De buscar En este momento Establecer Un base Militar Formal Como lo han hecho En Djibouti En África O como Lo buscan En este momento En las Islas Solomones O Kiribati Sin embargo Yo creo que Si en los próximos años Como Xi Jinping Ha indicado Y es un interés De hacer Si China Ya toma acción Contra Taiwán Y se destapa En guerra Entre los Estados Unidos Y China Yo creo que China no iba a esperar Hasta que Los Estados Unidos Al occidente Solo llega a Asia Si no China está preparado Buscar Utilizar Todas sus habilidades En todas partes Del mundo Entonces En este contexto Sin un base Formal Donde podría Operar Donde hay la combinación De puerto Estratégico En el Pacífico Y buenas relaciones Que iba a abrir Esta puerta Que sea cerca Pero no tan Vulnerablemente Pelagrosamente cerca Entonces Yo creo que Nicaragua Como complemento A lo que es Más al sur Por ejemplo El puerto de Chancay En Perú Es una de las Opciones Estratégicas De importancia Entonces Yo veo En condición De guerra Cómo se ve La mapa Y cómo Podría Dónde Podría Encontrar Nicaragua Y no solo Por China Si no Tenemos que Recordar Que aliados Como Rusia Y Orán También Podría Operar En ayuda Y especialmente Aprovechando De esta presencia Ruso Allá Con los tanques T-72 Esta facilidad En las colinas De FSKN Entonces Fácilmente Podríamos imaginar Que la combinación Ruso Cubano Y China Podrían Tener una presencia Muy útil En poner Una amenaza Estratégica Contra los Estados Unidos En el contexto De una guerra En el futuro Sobre Sobre Taiwán Entonces Si Sin algo Inmediato Pero Estratégicamente Nicaragua Es muy importante Para China Mencionó 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 Usted GLONASS Que es esa Ese satélite Ruso Que está ahí Y Hay gente Que piensa Que también China Podría Estar pensando De alguna manera Y Ortega Ha hablado Y se ha comenzado A rumorar Que bueno Pues el tema De las telecomunicaciones Podría ser Un elemento En el cual La dictadura Podría incursionar Para Controlar absolutamente todo el espectro radioeléctrico y del internet en Nicaragua, ya hay bastante control sobre esto, pero tener elementos chinos y rusos metidos en esto, ¿qué significaría de llegar a darse, profesor Elis? Bueno, en este momento, de nuevo, no es muy claro exactamente qué tipos de antenas, etcétera, hay en esta laguna de Najapa, de este lugar, pero, por ejemplo, un factor es en tiempo de guerra, si sea Rusia, pero también si sea China, que tiene exceso a señales de espacio y la habilidad no solo de comunicarse, sino de interceptar y quizás para uso en otros tipos de actividades, hasta contra satélites estadounidenses, entonces esto, igual como el exceso que China tiene a través de sus dos lugares de control en Venezuela, los dos en Bolivia, por supuesto, este redar de espacio profundo en en Argentina, o sea, Nicaragua, entre los otros lugares, o sea, todas esas facilidades con habilidad de captar señales de espacio, sí, es algo, es es bastante útil y preocupante para, en el contexto de un guerra. Aparte, cosas más, uno me pregunta acá, una de nuestras seguiduras, Zonatina 43, ¿sabrá el invitado si existen cárceles chinas, clandestinas en Nicaragua, sobre todo porque hay mucho disidente chino que está siendo trasladado a otros países? ¿Dónde llevan a los disidentes? ¿En Nicaragua será uno de ellos si es que se presta para eso? Bueno, hasta ahora yo no he visto evidencia concreta de este tipo de cosas, lo que sí me llama la atención es que en la coordinación entre varios países de izquierda en la región, entre Venezuela y Bolivia y hasta otras de menos de izquierda blando, se nota que Nicaragua vez tras vez es como uno de los destinos salvo y seguro para para refugiarse en el peor caso. Entonces, yo veo que Nicaragua tiene esta función importante. también, bueno, hay una cantidad de tipos de cosas que China podría hacer con exceso a territorio nicaragense. Yo creo que tiene otras opciones en cuanto a dónde poner sus sus disidentes políticos, pero este exceso de terreno con un gobierno ya dispuesto a hacer y cooperar con los chinos como sea, sí, es algo de valor. Y lo último, ante las sanciones que, pues, no cesan y no dejan de incomodar a la dictadura de Ortega y de Murillo, la pregunta es, ¿China, territorio para guardar ganancias, para guardar dinero mal habido, para evitar que ese dinero sea alcanzado por el sistema financiero mundial? Bueno, lo interesante en cuanto a China es que China ha servido a varios otros países como México y otros como una fuente de lavar dinero. Si uno podría transferir las ganancias a través de, por ejemplo, carteles, etcétera, en el sistema china y en este sistema cambiar cuentas y reintroducirlo a la región para lavar dinero en forma más eficaz que otros tipos de cosas para el crimen organizado y en el pasado. Realmente, yo no veo tanto que Nicaragua sería un destino para esconder ganancias chino ni China para esconder ganancias de Nicaragua de forma permanente. O sea, lo de China es un poco inseguro. También se nota que otros países como El Salvador tienen interés a través de criptomonedas, etcétera, de servir como mejor destino así. También Nicaragua no tiene el base económico en este momento realmente de esconder cosas quizás a través de propiedades y cosas así. Entonces, no veo eso como la opción más atractiva, pero sí, por supuesto, hay algo de posibilidad, especialmente en terrenos, de esconder propiedad y ganancias en Nicaragua. así. Gracias, profesor Elis, por habernos acompañado. Quería, para antes de darle el espacio para que se despida de la audiencia, esa relación de los chinos con Ortega y Murillo tiene que ver con, pareciera que tiene que ver con esa visión de que sea familiar el asunto. Los poderes que le delegan a Laureano Ortega para que sea de facto quien firma documentos, igual a la hija de Ortega. Ahora Camila también puede firmar documentos a favor de, o mejor dicho, para llevar adelante acuerdos. Eso tiene que ver con la visión de China de que es mejor en familia el asunto, que sean los familiares de los que toman decisiones, los que firmen, porque ni Ortega ni Murillo tienen la facultad de delegarle a sus hijos según ley, ¿verdad? La potestad de firmar documentos en nombre del Estado de Nicaragua, pero lo están haciendo. Le dejo esa inquietud y ahí nomás le dejo también el espacio para que se despida de la audiencia después de su comentario. Yo creo que ese asunto familiar ha sido algo más de los estratégicos que los chinos. Incluso los mismos chinos están condenados la corrupción y lazos familiares. Hemos visto esto con Xi Jinping, con, por ejemplo, personas ignoradas y poderosas como Bo Xilai. Sin embargo, bueno, hay mucha corrupción en China, pero yo creo que con respecto a la relación con Nicaragua específicamente, quizás esta parte más fuerte ha sido la asignación de Lorian Ortega como representante de Pro Nicaragua y así, la relación que él ganó con Wang Jing, con HKND, y por eso fue el mismo Lorian Ortega quien estaba en Tianjin negociando este trato de cambiar relaciones. Entonces, yo creo que desde el principio realmente ha sido que Lorian Ortega ha sido quizás el instrumento de Daniel, esta voz que más conoce a los chinos. y sí, los chinos le encantan trabajar con personas que nos conocen, con quien siente bien, no porque ellos tanto hacen lo mismo, sino quizás en un país que quizás ellos lo vean como subdesarrollado en un régimen vulnerable, corrupto, entonces ellos quieren saber con cuál corrupto pueden de forma confiable negociar y yo creo que se establece esta relación que tiene, pero si mañana desaparece Lorian Ortega, sí, los chinos ya vienen buscando otra persona en Nicaragua con quien negociar. Gracias, profesor Ellis, por habernos acompañado. Hasta la próxima, entonces, que podamos tomarnos otro cafecito. Me gusta estar con usted y gracias por su opinión y la oportunidad de compartir mis pensamientos. Muy buenas noches. Gracias al profesor Evan Ellis. Catedrático, investigador, experto en el Colegio de la Guerra Armada de los Estados Unidos. Esa valoración nos ayuda a ver más de cerca y amigos que nos están siguiendo que aquí hay mucha hoja y poco nagatamal hasta ahora. Son migajas, como dice el trabajo de expediente público. Daniel Ortega recibe solo migajas por cortejar a China. Pero bueno, también tiene que ver con ese impacto de imagen mediático. Ah, o sea, vos Estados Unidos crees que yo estoy solo, entonces mira, aquí tengo amigos como estos criminales rusos, aquí tengo amigos como estos criminales chinos, aquí tengo amigos como estos criminales iraníes, todos enemigos tuyos. así que aquí estamos poniendo hace paquete hace paquete pues poniendo a Nicaragua nuevamente nuestro territorio como terreno donde pueden pelear elefantes. Ahí, el pasto donde se pelean los elefantes. Eso es en términos gráficos lo que hace el pervertido sexual Daniel Ortega y lo que hace las cinco bollos Murillo ¿verdad? Cada vez que decide dar paso en esta dirección. Muy bien, la conversación con el profesor Eli, siempre la aprendemos un montón cuando hablamos con él porque conoce este tema a profundidad y nos ayuda a aclarar varias de las dudas que surgen a partir de estos acercamientos y estas relaciones entre la dictadura de los mostrencos del Carmen y la dictadura de Xi Jinping. Antes de ir a la pausa recuerde que allá en la 105.00 West Flagler está esperándole Sweetwater Dental Clinic que es su mejor opción para revisar su dentadura y que usted sonría plena y orgullosamente siempre. 305-223-7766 es el teléfono. Haga su cita recuerde que si no tiene seguro médico 10% de descuento en cualquiera de los procedimientos la primera consulta es gratis si usted no tiene seguro médico si no tiene seguro médico endodoncias extracción de piezas con o sin porcelana apiñamiento de dientes separación de dientes todo esto puede atendérselo en Sweetwater Dental Clinic 105-00 West Flagler dele me gusta café con vos para que sigamos creciendo para que usted y nosotros ubiquemos al programa entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa comercial y volvemos con las caricaturas y los comentarios finales me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no hay la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados suscríbete a tu canal MXNR los esponjosos en youtube te esperamos si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvos.com siguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube esta navidad juntos a toda velocidad llegó la época de conectarte más rápido que nunca donde sea que estés con los planes pospagos sin límites que te traen más gigas más música más apps para conectarte más entretenimiento y redes sociales ilimitadas adquirí tu plan pospago desde veinte punto noventa y nueve dólares llamando al uno ochocientos cuatro veces cero con claro tenés el internet más rápido para disfrutar esta navidad juntos a toda velocidad claro que sí acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado estas son las caricaturas de este lunes doce de diciembre del dos mil veintidós arrancamos con la caricatura dice doña de Iquiel de Caco estos son sus trazos hoy a propósito de lo que estábamos hablando hace unos segundos con el profesor Evan Ellis aparece el criminal chino Xi Jinping y el criminal y el criminal nicaragüense Daniel Ortega platicando y le dice Xi Jinping próximo año tener más promesas y dice Ortega excelente a mis seguidores les gustan los cuentos chinos que les parece a propósito de lo que estamos hablando con nuestro invitado el profesor Evan Ellis vamos con la caricatura de Pedro Javier Molina acá está en el mundo hay una sola china dice Ortega y le responde alguien por ahí pero solo la otra nos ha dado reales a propósito de que los números indican que la estafa de los criminales los mostrencos del Carmen la eh Rufiana Política Murillo y el Carcamal Ortega son clarísimos no hay que es lo que dan que es lo que han dado promesas cuentos chinos y cuentos chinos y cuentos chinos la que da reales es la que le pegaron la patada la puñalada en la espalda esa es la que da reales este es solo cuento buenísima vamos con la caricatura de Manuel Guillén hoy nos regaló esta navidad en libertad para nuestros presos políticos ustedes ven los arpolitos ahí con las camisetas con las camisas de los secuestrados políticos portando o eh mostrando la palabra libertad esa es la caricatura de Manuel Guillén este lunes bien amigos hemos llegado al final del programa de este de esta edición les agradecemos muchísimo a ustedes que nos hayan acompañado en este arranque de semana es importante reconocerles la fidelidad la preferencia para este equipo para este programa a diario doña Díquel los quiere saludar verdad ahí ya saben que siempre los los que le quieren un saludito dice aunque sea de espaldas porque bueno pues entonces no quiere aparecer por ninguna parte dice tampoco ahí está ahí está ahí está doña Díquel saludos a doña Díquel que como les decía más temprano estamos cumpliendo siete años de habernos comprometido eh civilmente y estamos felizmente casados con los altos y los bajos de las relaciones pero felizmente casados y doña Díquel me reitero una vez más que me acuerde que de novio once y de esclesiástico vamos para los cinco así que así andamos gracias por sus buenos deseos y por sus felicitaciones a lo largo de este programa y gracias por habernos acompañado les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio díganme añadir que 750 me gustas al cerrar el programa cada me gusta de ustedes lo aplaudimos y lo valoramos enormemente porque nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales así que les invitamos a que nos esperen mañana con otro saborcito de estar informado manténgase firme y digno recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café combo es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café combo roster son y abril son y abril son y abril San Oscar Arturo Romero, hoy te vengo a molestar, quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar, para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder obisir. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar. Podrán arrestar al obispo y en su celda crucificar, pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar. Monseñor Rolando José Álvarez, tu pueblo está con vos. San Oscar Arturo Romero, hoy te vengo a molestar, quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar, para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, Pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar. Podrán arrestar al obispo y en su celda crucificar, Pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia. ¿Algún día pasar? Cuatro... ¿Algún día pasar frío y en su celda crucificar, Y ahora pasar al obispo en la huevo. Te diré que hay que beatingte unче ser, Pueblo de su industria es mérito,